hoy es uno de esos días en los que simplemente se ponen de acuerdo todas las aplicaciones y cosas que seguimos para sacar actualizaciones así que bueno hoy también hay novedades de pokemon duel en varios sentidos pero vamos a ir viendo de una en una de hecho tengo aquí no es que hice mi lista yo hice hasta una lista y todo para estar súper ordenado y aquí está mi lista ok primero en la tienda ahorita está la oferta clásica oferta de 876 gemas por 7.99 es una oferta para los premios que suelen dar en el juego no sé si quiere decir que los demás precios son caros probablemente sí pero igual la oferta ahorita 7.99 por 876 gemas está brutal ya la conseguí yo así que ya estoy listo para mis boosters que vendrán hablando de boosters que vendrán este vamos a ver dónde estaba esto aquí algunos boosters bueno perdón figuras que no van a estar disponibles en los boosters en la próxima actualización con el próximo mantenimiento que es en nada es hoy de hecho mega charizard x y y mega vidril ya no van a estar en los boosters rayquaza lateos late sicún articuno no hay bern charizard bueno todos estos que están aquí toda esta lista no van a estar en los boosters y ustedes dirán no pero qué es eso porque eso siempre pasa simplemente son los que están ahorita en booster y van a venir boosters nuevos el día de mañana lo que es brutalmente bueno porque probablemente quiere decir que venga una ux más diga sea una mega evolución más y y tengo teorías sobre cosas de mega evoluciones antes de continuar con eso este vamos a hablar luego de él no sistema de premios de del doy el tío es como de es típica piensen en un negocio al típico supermercado que se dan una tarjeta de puntos del supermercado y cada vez compran el supermercado hacen puntos en el supermercado es algo así el loy el rewards program empieza a partir del próximo mes y cuentan las cosas a partir de este día o sea si compran algo hoy cuentan como podrá para conseguir un loyalty points o como sea que se llamen los puntos este adicionales ahora no sólo es con puntos creo que también tiene como una cosa o más allá de puntos mejor dicho es como de cosas particulares que hacer por ejemplo comprar al menos x cantidad de gemas que ya hice yo eso por ejemplo o hacer o jugar x cantidad de veces o x y etc entienden y entre más puntos vaya acumulando uno gracias a la cantidad de cosas que uno va haciendo mejores van a ser los premios a los que va a ser posible acceder hay uno por ejemplo que lo que hace lo que haría este premio que es el extra login bonus es que si este mes ustedes cumplen esto a final de mes van a recibir este premio y todo el mes que viene van a recibir un bonus adicional al de logueo y adicional a cualquier adicional que den así que tendrían muchos bonus 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 y luego hay otro que se llama déjenme ver aquí el nombre fulfillment bonus que ese todavía no dicen que no han dicho aquí como más detalles sobre qué es pero básicamente se envía directo a su inbox así que van a recibirlo de una sola vez sin mayor cosa cool nada otro mundo pero pero no está mal o sea son bonus y cosas generales que conseguir por jugar el juego por hacer cosas dentro del juego y por comprar dentro del juego así que bien me gusta y por último el día de hoy yo creo que lo más importante balance de figuras se acerca y eso nos da este miras hacia el futuro bastante 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 cercano que de hecho este déjenme ver si perfecto entonces tenemos que primer figura en ser balanceada o que tener algún tipo de balance esta irán y tar que irán y tar va a recibir un incremento en el tamaño de la de earthquake que ya earthquake era claramente muy op ahora es más grande al mismo tiempo se va a hacer más pequeño el espacio de mis perfectamente bien yo feliz con eso yo feliz sin el mismo que luego crunch se cambió de 60 a crunch 70 básicamente está mejor en todo sentido más earthquake que ya era brutal crunch ahora es 70 en lugar de 60 y tiene menos mis brutalmente bien yo creo mi teoría de la vida y las cosas es que taranitar va a recibir su mega evolución en la próxima en los próximos boosters no sé si vaya a ser así no les puedo garantizar nada pero me huele mucho mega tyranitar en este lugar no sé ustedes pero y yo feliz seriamente lo digo en serio luego hunter también fue modificado y se le cambió y real light que confundía a toxic que lo que hace es infringir en noxius en el rival esto es básicamente para posicionarlo a él en un deck de veneno y bueno de noxius particularmente pero menciona cosas como mega vidril cosas como binosaur x este que pueden ser buenas en un deck de ese estilo de veneno noxius así que cool cool esto me da otra señal hacia gengar el problema es el siguiente gengar también podría ser mega gengar aquí aunque todavía no está gengar así que no vamos a hacer hype más allá de gengar puede ser puede ser que gengar vengan la próxima actualización puede ser puede ser también que haya un gimnasio un gym fantasma que vayamos a tener en el futuro cercano dígase próximo gym y que sea fantasma siniestro porque resulta que tyranitar nuestro amigo tyranitar es siniestro así que hay cosas que se alinean un poco lo que no recuerdo es la mega evolución mega tyranitar voy a fijarme en este momento que no tenía pensado fijarme pero mega tyranitar no recuerdo su combinación de tipos porque sé que también es el roca siniestro asumiré que es igual mega tyranitar este pero bueno si es igual roca siniestro así que también sería siniestro si podrían regalar también podrían dar también como premio a mega tyranitar así como hicieron con mega salamans en la actualización en lo más reciente digamos se puede ver venir y tal vez gengar sale en los boosters este es posible suena como una posibilidad muy real y por último mighty es lo último por último mighty ena se le cambió crunch de 50 a 70 todos los crunch para arriba y se le cambió bite a ice fang así que mighty ena posicionándose como una mejor figura todavía y hay que decir mighty ena qué tipo es mighty ena es siniestro no sé gimnasio fantasma siniestro me suena bastante este mega tyranitar me suena bastante también y ojalá que sea así así que bueno díganme ustedes qué piensan de estos cambios y les gusta qué les gusta más creen que venga gimnasio este fantasma con siniestro pongan abajo en los comentarios nos vemos muy pronto con más y en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.